Alverde esta full de carrilero Pero y esa mierda loco Como se duerme asi loco Mira eso Osea Carvajal esta haciendo su peor partido de la temporada Gol de Fermín Ay mi madre No Que hace a mi amigo Golazo Que golazo de Bellingham Que locura Que golazo Loco Bellingham El mejor Toma Toma